¿Qué pasa? Me siento mal. ¿Quieres? ¿Qué tengo? Si te duerme en la cama, alguien puede llorar. ¿Quién puede ayudarme? Un hombre. ¿Un hombre? Sí, pero lloraste. Y tú quieres algo en la cara, pero tú. Doctor, me moriré. ¿Tú sabes por qué estás enfermo? No, porque estoy enfermo. Porque tú no abas tus manos. ¿Mías cosas suyas? Sí. Por eso tú estás enfermo. ¿Por qué no me lavo las manos, doctor? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Gracias.